Hola, soy Víctor Segura, entrenador del consejo de LVC Gocin Club y vengo hoy a dar los 5 consejos para golpear bien al saco y no lesionarlo. Primer consejo sería, a la hora de golpear, vamos a intentar que el hombro siempre quede delante nuestra. Esto implica, aparte de protegernos mejor la cara y que no haya lesión en el hombro. Consejo número 2, a la hora de golpear, vamos a siempre intentar llevar la cabeza entre las dos piernas. De esta manera, aparte de que dejamos al rival con más facilidad de golpearnos en la cabeza, el árbitro no pide más la atención porque en el boseo no veo pasar la cabeza delante de la línea de las piernas. El tercer consejo que te doy, y este si han entrenado seguro que es muy común en el gimnasio, es que los boseadores suelen golpear por el ojo de la cabeza, en el saco. Hay que intentar siempre golpear, siempre dar toda la cabeza para ésta tenerla bien protegida. Si queremos golpear abajo, hay que flexionar piernas. Normalmente lo que suele pasar, ya sea abajo o arriba, dejamos la cabeza en el mismo sitio. Siempre hay que intentar cambiar la altura de la cabeza. El siguiente consejo que te voy a dar al saco, siempre que no sea condicionado, te entras libre, es el golpear e intentarlo manteniendo siempre los mismos pasos. Siempre vamos a intentar cambiar los ángulos, pasos laterales, con pasos diagonales, adelante, atrás, y no quedarnos siempre en el mismo sitio. Es muy típico el golpear siempre al saco y quedarnos siempre en el mismo sitio, incluso hacer pocas defensas. Y el quinto consejo que te doy al saco, siempre que no tengas entrenador que sea el que te lleve el trabajo al saco, o cuando te dejes libre, es el que no trajes siempre la misma cadencia, la misma fuerza. De este modo, tu trabajo será lo más parecido a un combate de buceo.